Hola, soy Fisher, un pargo de manglar. Quiero contarte sobre la importancia de los manglares para tener atrapado el carbono azul y mi ecosistema. Los peces de mi especie vivimos en las áreas costeras y somos familia de los pargos tropicales. Nos llaman pargo de manglar porque cuando somos jóvenes nos puedes encontrar en sistemas estuarios bordeados de manglares, pero cuando somos viejos migramos a los arrecifes marinos para desobar y a las aguas abiertas para aventurar. Las raíces de los manglares son nuestro lugar favorito porque encontramos peces pequeños para alimentarnos, mis amigos los cangrejos y lo más importante, donde se captura y almacena el carbono azul para evitar contaminar el planeta. Para nosotros es importante que tú cuides nuestra casa para poder crecer y luego alimentarte. No arrojes basura, no tales ni quemes el manglar. Un mensaje de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Coralina.